Mi nombre es Cristian Andrade, Guardaparque de Reserva Las Torres y trabajo en la ONG Ama Torres del Paine desde el 2015. Soy biólogo en mención en medio ambiente y actualmente me desempeño como líder de Guardaparque. Estoy muy orgulloso de ser Guardaparque ya que he visto nuestra evolución desde el territorio ganadero hasta hoy, que está dedicado exclusivamente al turismo sostenible y conservación. En los inicios una persona desempeñaba múltiples funciones, pero en el paso del tiempo y hasta antes de la pandemia llegamos a ser hasta ocho guardaparques en diferentes tipos de proyectos, algunos asociados a la investigación científica, otros realizando fiscalizaciones ambientales, también cuidando el vivero de lengas para poder reforestar árboles nativos, así como colaborando con tantos colegios y sus niños que nos visitan para que puedan saber y conocer la labor de primera fuente. Desde ya hace cuatro temporadas, en colaboración con los guardaparques de CONAF, hacemos el cierre de sendero a base torres y el trekking más importante del parque, en donde cuidamos que todos puedan llegar sanos y salvos de su excursión. Cuidamos que todos los turistas sigan las reglas del parque y así evitar catástrofes como los incendios que hemos vivido en las últimas décadas, con más de 30.000 hectáreas quemadas del parque. Estuve tres meses en Canadá especializándome en construcción de senderos sostenibles, ya que en la reserva tenemos muchos kilómetros de sendero y deseamos poco a poco ir avanzando a que todos tengan un estándar internacional. He aprendido mucho y espero seguir aportando a Torres del Paine desde este maravilloso lugar. Los guardaparques estamos siempre atentos y listos para ser llamados en caso de cualquier emergencia. Para ser guardaparque de reserva a las torres, debes amar este lugar y querer cuidarlo para que así futuras generaciones puedan disfrutarlo también. Música Música